¡Abre los ojos! Gracias por acompañarnos. Disculpe que no me han pasado el nombre. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Héctor. Enemías Vidal es mi nombre. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo y estamos acá un poco para hablar, como tú citabas, de la problemática de la violencia ligada al funcionamiento de los servicios legales integrales municipales en el país, las casas de acogida, cómo están las casas de acogida, refugio temporal, si están funcionando o no. Entonces, principalmente la Defensoría del Pueblo ha hecho un verificativo a nivel nacional y eso quiero comentarte. Hemos ingresado a 122 gobiernos autónomos municipales donde hemos podido verificar cómo están los servicios legales integrales municipales. Te podría mencionar que de estos 122, 22 de los cuales no tienen servicios legales integrales municipales. Entonces, es un dato que es importante un poco valorarlo. No hay la especialidad necesaria en los servicios legales integrales municipales. El 76% más o menos no capacita a su personal. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta este aspecto. No tenemos casas de acogida, refugio temporal a nivel nacional. ¿Por qué? Entonces, esto sí es preocupante. Tiene que ver, sí, con un tema de, por supuesto, de presupuesto, pero también la ley establece que deban existir las casas de acogida y refugio temporal. Porque estas deben cumplir un objetivo y es decir, refugiar a las víctimas, brindarles acogida, alimentación de manera inclusive gratuita y por un lapso de tiempo mientras dure esta violencia machista que están sufriendo en este círculo como tal. Aquí quiero hacer una pausa. A ver, ¿qué sucede cuando estamos hablando del tema del área rural, por ejemplo? No, porque muchos de los municipios que están en estos lugares, no sé si es que cuentan o no con el presupuesto. Aquí nos debe un factor que es bien importante, el tema del dinero. Pero hay violencia en el área rural y no hay, no existen estas casas de acogida. ¿Qué hacen entonces las mujeres cuando, a pesar de todo lo que se dice, inclusive la atención, es precaria? Sí, en el tema de áreas rurales es importante citar que a partir de la ley 348 se establece casas comunitarias. O sea, es diferente que el área urbana. Pero también hemos identificado que estas casas comunitarias, es decir, la alcaldía, dota de la infraestructura y el funcionamiento de la casa comunitaria es por parte de la comunidad como tal. Entonces, en algunos municipios existen, en otros no, pero tiene que ver sí también con un tema cultural, porque hemos naturalizado la violencia como tal y no estamos saliendo de ese ciclo de violencia. Y a partir de esto es importante trabajar con municipios, con comunidades, para que podamos implementar estas medidas, ya sean de atención y también las medidas de protección como tal. ¿Qué pasa con el tema del personal? En muchas ocasiones, y voy a tocar este tema, hemos nosotros tenido inclusive que enfrentarnos a algunos funcionarios o funcionarias que no han atendido de la manera más proba cuando, inclusive hay una normativa, cuando hay unas disposiciones dentro de las leyes para que se pueda brindar atención pronta a aquella persona que sufre de violencia. ¿Qué sucede? ¿Se debe evaluar? ¿Se debe calificar? ¿Quiénes deben ingresar? Por supuesto, la ley establece que el personal de los servicios tiene que ser capacitado, tiene que tener esa especialidad como tal, pero nos hemos dado cuenta en el verificativo que el 76% del personal a nivel de los 122 municipios no tiene la especialidad, no conoce, entonces ahí nos está denotando de que si no conoce la temática no va a poder brindar un servicio como tal de la mejor forma y romper ese ciclo de violencia y por supuesto aportar en la cadena de atención a las víctimas. No nos olvidemos que el municipio cumple un rol importante dentro de la ley 348. Es el inicio de la ruta de atención, es una instancia promotora y a partir de esta la víctima puede lograr justicia como tal. Muy bien. Ahora, por un lado están los funcionarios que lastimosamente no tienen esa disposición, pero tendría que existir una capacitación que venga ya desde arriba, porque hay normativas que se van actualizando, insisto en este tema de las leyes. ¿Hay realmente gente, existe esa capacitación? ¿Han hecho ustedes por lo menos una verificación dentro de los municipios? Sí, yo te puedo citar, mira, el año pasado en más o menos finales de la gestión pasada hemos hecho un encuentro nacional, nosotros de Slims, los hemos traído acá a La Paz y hemos podido evidenciar que el personal no conoce específicamente la normativa, no conoce la cadena de atención, no conoce si tenía que recibir o no denuncias de acoso y violencia política, como ejemplo, porque la Slim tiene que recibir también denuncias de acoso y violencia política. Entonces, les ha brindado, sí, una capacitación. La Defensoría del Pueblo tiene una plataforma virtual donde ha ofrecido a todos los municipios, inclusive está suscribiendo convenios con municipios para que principalmente fortalezcamos esas capacidades, ya sean de manera virtual o también de manera presencial. Nosotros tenemos 18 oficinas a nivel nacional como Defensoría del Pueblo, entonces podemos hacerlo de manera presencial, estamos en los municipios, entonces tenemos estas dos posibilidades de fortalecer las capacidades de los servicios legales integrales municipales. Muy bien, recomendaciones, especialmente para los municipios, insisto, del área rural. Porque no hay a veces personal, o a veces ya ni siquiera existe el Slim. Tenemos como ejemplo, digamos, el asesor del alcalde, es el que hace personero de Slim, DNA, entonces sí es preocupante y tiene que ver con cantidad poblacional ligada a presupuesto, por supuesto que sí, pero nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a ingresar a los municipios de categoría A, B, C, D, no vamos a hacer una restricción y por supuesto la reflexión es que podamos romper este ciclo de violencia, que las instancias que brindan este servicio de atención, protección, prevención, por supuesto, sean fortalecidos. Estamos en vísperas de una modificación a la 348 y por supuesto este estado de situación, de cómo están nuestros municipios, nos tiene que servir como un estado del arte para una modificación de la ley 348. Entonces les pedimos que rompamos este ciclo de violencia y por supuesto la Defensoría del Pueblo recibe estas denuncias y brinda este acompañamiento y este seguimiento a las víctimas de las violencias como tal. Neemías Vidal, representante de la Defensoría del Pueblo, ha estado junto a nosotros. Seis de cada diez alcaldías no cuentan con un refugio para mujeres en situación de violencia y eso es muy preocupante. Y bueno, cuántas veces nosotros hemos reflejado acá estas noticias en las que, voy a ser bien incisivo en esto, ¿no? El personal no ha sido el más adecuado inclusive para atender no solo violencia con las mujeres, sino violencia con los más pequeños. Neemías, una vez más te agradezco por estar aquí. Muchas gracias Héctor y un saludo. Tenemos más, son las ocho de la mañana con 32 minutos.